Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo el vídeo de qué llevo en mi bolso, que alguna me lo habéis pedido y digo, venga, vale, pues yo... Venga, vale, pues yo lo hago encantada, que yo tampoco es que tenga yo muchas cosas interesantes en el bolso. Pero oye, también, pues siempre nos gusta cotillar y esas cosas, pues si os interesa cotillar y ver lo que yo, o la mierda, que yo llevo en el bolso, pues que no se vea. El bolso de ahora es este, que os lo enseñé en un haul, así que nada, que no tiene tampoco mucho misterio. Normalillos de primar, 12 euros, yo a lo barato, como siempre, para mullar. Y vamos a ver lo que se me tiene con el bolso. En primer lugar la cartera. ¿Quién llevará la cartera en el bolso? Por Dios, ¿quién? Esta es de mango, es... Oye, que... eso, que no tiene... Oye, enseñaría el DNI, la verdad, yo no tengo ningún problema, pero es que es algo de fea. Vamos, una cosa mala. Tengo esto aquí. Aquí está la tarjeta, la típica tarjeta. Aquí el dinero. Y ya está. Y es que de mango me la compró mi tía, así que tampoco, pues, ni misterio tiene esto. Ni misterio. ¿Esto qué es? ¡Qué broma! Que esto no es lo que ustedes pensáis, ¿eh? Y de esta... ¿Ustedes se creen que yo iba a llevar estas cosas en el bolso, por Dios? O sea, que esto es muy caro. Esto no es ni lo que ustedes pensáis. Esto es una comilla que yo había pensado a ustedes, pero para que ustedes dijeran... ¡Ah! ¿Que tú llevas esto en el bolso? No, hijos, no, no, no. Esto es de la plancha, de o sea, de rizador. Así, que no lo llevo en el bolso. Era broma. Humor, humor, humor. Que son muy caros. No es que yo haya mirado ahí, investigado lo que valen esas cosillas para otras cosillas. No esto para eso, sino esto para... ¿Me entendéis, no? Pero que son muy caros. Muy caros. 80 euros, por ahí. ¿Qué dice? Ya gasto yo esto. 80 euros, por Dios. 80 euros. Que después tú lo vas comparando y vas diciendo... ¡Hombre hecho! ¡Hombre hecho! Y dices... ¡80 euros está regalado! Pues bueno, después de esta bromilla que os he hecho, que ya vamos a comer, ¿vale? No penséis, ahora me vais a ver con otro ojo, no me miréis con otro ojo, ¿eh? Lo sigo haciendo la de mí, la siempre, la romántica, empermida. Pues llevo tampones. Para variar, los tengo metidos aquí, son los super plus, 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 porque necesito los super plus, básicamente. Un antibacterial, que ya, pues, está el pobre en la última, tengo que ir a Primarca por otro, pero bueno, ya que vaya. Una gomilla del pelo, tabaco, mechero, es que, ¿pa' qué enrollarme? No os voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, chicas, yo fumo, yo quiero dejar de... Es que es para nada, porque dejar de fumar, pues no, ahora mismo no voy a dejar de fumar, sé que es malo, sí, lo sé, yo lo sé. Pero es que no voy a dejar de fumar. El cacharrito ese, que ese sí que es lo único que creo, que es que creo que si no tuviera bolso me lo llevaría así. En las manos, porque es que es lo más interesante, no, es que es lo más... A ver, lo más necesario que yo llevo en mi bolso es este cacharrito. Y por ahí tiene que estar... El cablecito. Esto es lo más necesario, es que me quedo sin batería, que el móvil yo nunca lo llevo en el bolso, yo siempre lo llevo en la mano. Y el bolso, y mi madre, ¿por qué coño no mete el móvil en el bolso, chiquilla? Lo voy a perder. El cacharrito de las lentillas, porque yo soy súper descuidada con esas cosas, no es que yo me quite las lentillas, ni mucho menos por la calle, en la vida. Lo que pasa es que yo hago siempre así, o me toco el pelo, o me toco el ojo, o lo ojo, así. Y al final, pues, lo que viene siendo, que hago así, y la lentilla o se me mueve o se me sale. Y no me la voy a poner cerca, entonces la mojo con estas cositas, esto es... Nada, es de esto de las lentillas, son dos hipopótamos. Aquí tengo otro. ¡Uh! Ibuprofeno, paracetamol, y estas cositas. Que siempre me he ido, me duele el ovario de las reglas, o la cabeza, o el oído. Unos auriculares chorra, porque los buenos me los dejé en Mallorca, y ahora tengo los chorras. Que son de la marca Huawei también, pero algo me ha pasado en estos auriculares. Mirad, es que, lo estáis viendo, ¿no? Y tenía lo otro, que eran en plan, como adaptado a la oreja y eso. Y ahora tengo los niños de la chorra, pero bueno, son auriculares, oye. Y 50 céntimos. Es que estoy rica, estoy rica, yo con esto, vamos. Esto es lo mejor, encontrarte dinerito en el borde, eso es lo mejor. 50 céntimos, que igual. Normalmente llevo yo el carmes, de los labios. Pero, me lo he dejado en Mallorca, el carmes, para variar. Que cabeza tengo, y yo de verdad. Y ahora tengo el terlipbon. Ay, que huele a chocolate, hace de primar. Pues de primar de hace... Uy, cállate, que esto ha caducado. Uy, que esto ha caducado. Que soy del 9 del 2015. Yo no sé si se va a ver, yo creo que no. La calidad esta. Que fuerte que ha caducado. Y ese es el pasajero, si yo me lo pongo. Lo aparto. Oh, que mierda. Claro, estamos en octubre. Eso es un mes que ha caducado. Se me van a poner los labios, ¿eh? ¿Se acordáis del vídeo este? Ah, sí, se me van a poner. Y llevo el carmes, este con color. Yo decía, el otro carmes, desde de hecho. Este sí que no está caducado. Ay, huele de bien. Este de aquí, yo lo he enseñado ya en algunos vídeos. Pero es que está más borrado esto. Y una gomilla del pelo. No es variar. Y ya está. Y en el otro cacharrillo yo no llevo nada. Porque es un coñazo abrí y cerrame, ¿entendéis? De ahí va. Que el bolso en sí ya está. ¿Habéis visto las cosas que he llevado? ¿Habéis visto la de mierda que he llevado en el bolso? Que no es nada interesante. Yo llevo una botellita de agua. Porque no llevo botellas de agua. Si quiero agua, me la compro. Pero como yo nunca voy por la calle y quiero agua. Yo siempre quiero un Red Bull. Una Coca-Cola. Yo soy ir por la calle con el agua. Es que no va conmigo, ¿sabéis? Y tengo un montón de videos de agua. Pero es que no va conmigo yo. Si eso para la universidad. Pues nada. Si os ha gustado el vídeo. Darle a like. Y que por aquí voy a dejar mis redes sociales. Siempre estoy en Snapchat y en Instagram. Siempre. Always. Always, always, always. ¿Qué lleváis ustedes? ¿Qué lleváis ustedes en el bolso? ¿Qué lleváis ustedes? Decídeme algo que no puede faltar en vuestro bolso. Pero no en plan. Pues yo hay tampones. Pues yo pañuelitos. Que los pañuelitos. No. Algo que tú digas. Es que eso sí que no puede faltar. Que yo puedo prescindir de los tampones. Porque si no tengo las reglas. Pues puedo prescindir de los tampones. ¿No? Puedo prescindir. Del rizador, obviamente. Bueno. Si fuera de verdad. No sé. ¿No? Mientras estáis en un baño público. En cachondeo. No me hagáis caza. No me hagáis caza. Que algunas dirán. Antón. Me va a pasar. Que nada. Que un chat me lo dejáis aquí abajo. Y que... Si no estás suscrito. Y me quieres ver. Y quieres ver lo flipado de la vida que soy. Pues... A ver quién pita más. Porque parece que están haciendo... Yo qué sé. Están compitiendo, macho. Que eso que... Que... Si te ha gustado el vídeo. Pues te suscribes, ¿vale? Y... Si no estás suscrita. Y que nada. Que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Chao.